¡Iowa! Su nombre lo dice, es una enfermedad que se produce en ciertas épocas del año con mayor cantidad y es precisamente en estas temporadas de frío, en invierno, que para fines de la vigilancia epidemiológica se considera temporada invernal prácticamente ya desde las primeras semanas de octubre y hasta prácticamente la mitad del mes de marzo. Más allá realmente de lo que es el periodo real de invierno como tal. ¿Por qué aumenta la circulación de este tipo de enfermedades como la influenza? Pues bueno, porque las temperaturas bajas favorecen que el virus se mantenga lábil, por así decirlo, se mantenga presente mayor tiempo, no se desintegre o en su momento no se neutralice más rápido como sucede cuando la temperatura es elevada. ¿Por qué aumenta la circulación de este tipo de enfermedades como la influenza?